... Sean bienvenidos a una jornada informativa más. En esta ocasión para resumir toda una semana que comenzaba el lunes 22 y finalizaba el viernes 26 de febrero. Es el resumen semanal de Canal San Roque Televisión. La primera autoridad municipal, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reclamado a la Junta de Andalucía que acometa el mantenimiento, la conservación y la limpieza del carril bici de la carretera de Arenillas como una medida para evitar accidentes. Técnicos municipales han constatado una invasión de matorrales en esta vía ciclista, la primera que se construyó en San Roque y que discurre por la urbanización de Soto Grande hasta Castellar. El primer edil ha señalado que tanto la carretera de Arenillas, la A2100, como el citado carril bici, son competencia autonómica. Boix ha apuntado que ha comprobado una invasión de matorrales que obedece al nulo mantenimiento que realiza la Junta en este espacio. Además, recordó la visita de la Delegada Territorial de Fomento y Cultura, diciendo que le sorprende que en esa visita no pudiera haber el mal estado del carril bici. Ruiz Boix recalcó que tanto por la integridad de los ciclistas como de los vecinos que lo usan, reitera la necesidad de que la Junta acometa el mantenimiento, la conservación y la limpieza del mismo. Nuevamente, una visita de técnicos municipales. Han podido comprobar el mal estado del carril bici, el primero del municipio, aquel que construyó la Junta de Andalucía junto a la carretera de Arenillas. Una carretera andaluza que comunica con Castellar y que prácticamente toda la carretera de Arenillas que corresponde a la urbanización de Soto Grande tiene ese primer carril bici de nuestro municipio. Donde tenemos una invasión de matorrales, de continua jardinera y que desgraciadamente obedece a la nula falta de mantenimiento, nula y falta de mantenimiento que realiza la Junta de Andalucía de este espacio. Nos sorprende esta situación cuando hace tan solo dos meses nos sorprendía una de sus visitas clandestinas, en este caso por parte de la delegada territorial de fomento y de cultura, que es muy habitual que venga a Cartella y a Cimiento Arqueológico y no nos invite o venga a un punto de este municipio para una mejora de asfaltado de un pequeño tramo de esta carretera y tampoco nos invite. Y nos sorprende que en esa visita no haya podido ver ese malestar. Por tanto, por la integridad de todos los ciclistas que utilizan ese carril bici y de todos aquellos vecinos que incluso lo utilizan también para dar paseos, para caminar, para realizar vidas saludables, vuelvo a reiterar y lo he hecho varias veces en estos últimos meses, la necesidad de que la Junta de Andalucía acometa el mantenimiento, la conservación, la limpieza del carril bici de la carretera de Arenilla que une nuestro municipio con Castellar y que está justo en la urbanización de Sotogrande. El pasado confinamiento ha quedado para la historia de la humanidad, pero además dentro de cada hogar se vivieron momentos muy variopintos, tristes, felices, duros, de desahogo. La sanroqueña Olimpia Ramírez pasó esas semanas de encierro junto a su marido y sus tres hijos y estos últimos le dieron para muchas anécdotas que plasmaba cada día la red social Facebook. Todos esos comentarios se han recopilado en un libro que está a la venta y que destina parte de su recaudación a tres asociaciones del municipio. El libro se titula ¿Qué locura de confinamiento con los Cijopus dentro? Y puede adquirirse en la librería LB en San Roque Ciudad al precio de 8 euros. Son más de 70 páginas que recogen todos los comentarios de Olimpia sobre las vivencias de su confinamiento con sus tres hijos. Se imprimieron 160 copias y se van a sacar una segunda edición con 80 ejemplares más. Parte de esta recaudación ha sido entregada a tres colectivos de San Roque, Apoyo Mutuo, Héroes Sin Capa y Caritas. Pues la venta ha ido mejor imposible. El pueblo se ha volcado. Es decir, el pueblo de San Roque se ha volcado. Chapo. Se pusieron a la venta 160 copias el 4 de enero, me acuerdo perfectamente que fue el 4 o el 5. Y la semana pasada ya no quedaba el libro. Es decir, que mejor imposible. Además previsto una segunda edición, ¿no? Sí, con menos tirada. Pero sí, la semana que viene van a salir, si Dios quiere, 80 copias más. 80 copias. Por supuesto lo digo, ¿eh? De verdad que antes que se me olvide. Esto no es tarea mía. Es decir, aquí el libro se ha sacado gracias a todos los empresarios y autónomos de San Roque que han colaborado. Sin ellos hubiera sido imposible. De verdad, y sin el trabajo de camino, lógicamente. Pero sin ellos hubiera sido imposible decir que este dinerito que se va a entregar hoy es gracias a todo el pueblo. Es decir, al que ha aportado lo que había que aportar para la publicidad y los que lo han comprado. Si no, no se podría haber dado, se va a dar este dinerito que vamos a dar. Tan curiosito. ¿Y qué dinerito es? ¿Cuánto es? Pues 320 euros para cada asociación. 320 euros para apoyo mutuo, 320 euros para pequeños héroes sin capas y 320 euros para caritas. Bueno, pues muchas gracias por todo lo que hace. Insisto, gracias a San Roque. Se lo merece todo. Lo han dado todo. El libro se ha vendido en un mes y medio. Y ya os digo, he llamado a puertas a empresarios, a autónomos, a empresarios que a lo mejor económicamente estaban con más solvencia y otros que estaban más tiesesillos. Todos han aportado la misma cantidad. Nadie me ha dicho que no. Oli, por supuesto. ¿Dónde hay que colaborar? Aquí. Me han llamado. ¿Qué hay que dar? ¿Qué hay que hacer? Sin problema. Una maravilla. Gracias a San Roque. Siempre. Bueno, también llevé, tengo que decirlo, que llevé unos libros a la línea. También llevé unos libros a Esfira, a Papelería, a Gravato. Se han vendido todos. Ya os digo, absolutamente todos. Y ahora, con esta pequeña edición que vamos a sacar, que por supuesto también los beneficios van para estas asociaciones, que también, por supuesto, han aportado empresarios y autónomos para la publicidad y para que salgan estas copias, pues de esta cantidad que va a salir ahora vamos a mandar a algunos a la línea. Ya me buscaré una librería que los quiera coger. En Algeciras también los voy a mandar a Garabatos. Y a Jimena y a Castellar también tengo que mandar unos poquitos porque se los he prometido y ya me buscaré alguna librería o papelería donde los pueda dejar. Todo comenzó entre los meses de marzo y abril, cuando Olimpia estuvo confinada, como el resto de los españoles, con su marido y sus tres hijos de 13, 7 y 5 años. Los días se hacían muy largos y daban para que sucediesen muchas anécdotas, de las cuales Olimpia ha plasmado en la red social Facebook con idea de dar un toque simpático a esas duras jornadas. Su cuñada recopiló todos esos comentarios y se los regaló por su cumpleaños, algo que le motivó a confeccionar el libro que ahora está a la venta. ¿Qué bonito? Ah, por yo un cajón. ¿Cómo se termina? Por yo. Me encantó la portada. Mis pequeños eran sin capa. Los más grandes del mundo. Los pequeños. Los pequeños. Pues nada, ya tienen cada uno su dinerito. Poquito, pero bueno, un granito de arena que aportemos todos. Insisto, esto lo ha hecho San Roque, ¿eh? Yo no he hecho nada, nada más que poner cuatro chalauras en un libro. San Roque ha comprado el libro, se ha volcado comprando el libro, San Roque, todo autónomo y toda empresa ha colaborado sin un no, no me he encontrado un no. Sin ellos hubiera sido imposible hacer este semilíbrio. Gracias, gracias y gracias. Añadir, gracias a San Roque y gracias a Oli. Con esto podemos pagar algunos tratamientos que nos están solicitando nuestros pequeños. Muchas gracias, Oli. Muchas gracias. Y como ya dice, a todos los que han colaborado y a todo el pueblo general. Cáritas es lo mismo, Cáritas no es poquito lo de... No, no, no. Es mucho dinero para lo que nosotros acostumbramos a tener, que no tenemos nada. Y nosotros, pues yo como siempre digo, una flor es un diamante, de poco nada. Y aparte de eso, en un año tan difícil para las asociaciones que nos dedicamos a ayudar a los demás, donde no se han podido hacer eventos, donde no se han podido nada. La gracia, el arte de Oli con esas cosas nos ha metido, nos ha dado un confinamiento más o menos. Gracias también a Camilo. Y Pablo, por favor, ese Pablo que me vio el primer día por la calle me dice, no puedo. Y ese teléfono no para de sonar para reservar libros. ¿Qué trabajo hemos dado a esta librería? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Aunque la situación de pandemia impedirá su realización presencial, el quinto salón del estudiante Construye tu futuro se celebrará los días 13 y 14 de abril de manera virtual con muchas novedades para hacer más fácil la elección de una carrera académica o profesional al alumnado de cuarto de ESO y segundo de bachillerato. Este año se suman 10 nuevos participantes como institutos comarcales y universidades andaluzas. La teniente de alcalde, delegada de Educación, Belén Jiménez, ha presentado esta quinta edición en la que ella y su equipo llevan trabajando varios meses. En su opinión, este quinto salón del estudiante está más trabajado y logrado que en años anteriores. Recordó que debido a la situación sanitaria y como ha ocurrido en otras actividades municipales, es imposible realizar este salón de manera presencial, por lo que se han potenciado sus aspectos online. Así, el salón del estudiante estará digitalizado a través de una plataforma que estará operativa en la página web del Ayuntamiento durante un año, si bien algunos de los servicios solo estarán disponibles los días 13 y 14 de abril. Volvemos con muchísimas novedades. Esta quinta edición viene mucho más trabajada, mucho más lograda y adaptada, como no, a las circunstancias que actualmente vivimos y que llevamos desde marzo de 2020 viviendo. Por motivos de la pandemia y de la situación crítica que estamos viviendo en temas de salud y que afecta a nuestras economías y ha cambiado toda la forma de proceder de todos los eventos que se han ido realizando por las diferentes delegaciones del Ayuntamiento, pues como no, el salón del estudiante también viene renovado en ese aspecto. Viene a ser un salón del estudiante digitalizado a través de una plataforma en la que una de las diferencias a los anteriores, aparte de no ser presencial, sino que va a ser virtual, es que la plataforma estará colgada en la página web del Ayuntamiento durante el periodo de un mes. Este año, en esta convocatoria, en esta quinta edición, hay una representación de 32 stands en la que la Delegación de Educación, junto con la de Juventud, comparten uno de los stands. Está también expuesto la policía local de nuestro Ayuntamiento. Desde aquí, darles las gracias enormemente, no solamente a ellos, sino a todas las entidades que han querido colaborar de esta forma con la quinta edición del Salón del Estudiante. Decir también que hay 10 entidades nuevas que se suman a este proyecto, que vienen a reforzar aún más si cabe esta quinta edición. Decir que, entre ellas, diferentes institutos de la comarca, como el Instituto de Tarifa, por otra parte, también la Universidad de Málaga, la Universidad de Pablo Lavide de Sevilla, ellas, entre otras. Hay otros aspectos también que hemos añadido para intentar también de reforzar. Durante el 13 y 14 de abril, que sería el Salón del Estudiante, va a haber convocadas, pues, a través de la plataforma, a través de Internet, una serie de webinars, de conferencias que van a ir dando todas las entidades, en la que cada entidad tendrá un horario para que cualquier familia o cualquier alumno y alumna pueda entrar a ese webinar sin dejarse atrás otros webinars de otra entidad. Todo programado para que se puedan ver todas y cada una de los webinars que se van a programar durante los dos días, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, interrumpidamente. Decir también que va a haber, pues, networking en los que las propias familias y los propios alumnos en general, incluso los padres, pueden también resolver dudas directamente con la entidad que necesiten de resolver dudas o que quieran más información, aparte de la información que estará colgada en cada una de las estandes, cada una de las entidades. Con esto venimos, pues, intentando adaptarnos también a los horarios, como no, de las familias para que no se quede nadie atrás, para que todo el mundo pueda tener acceso a la información que pueden obtener en el salón del estudiante, en diferentes horarios, en diferentes facetas de la información que puedan dar las diferentes entidades. Y decir también que, bueno, que durante el año que va a estar expuesto en la página web, lo único que no va a seguir sería el networking, porque sería la forma interactiva de tratar con las entidades, pero sí que también habrá dentro de los stands los contactos de las diferentes entidades en las que la familia, a partir del 14, cuando finalice la quinta edición del salón del estudiante, pueda también seguir resolviendo dudas ya directamente con las entidades. El salón del estudiante es una actividad educativa y formativa que con carácter anual organiza el Ayuntamiento de San Roque y que tiene como finalidad ayudar al alumnado de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato a descubrir su vocación profesional, ofreciéndole información detallada sobre un amplio y variado abanico de estudios universitarios, formación profesional, estudios de régimen especial que pueden facilitar su decisión profesional. La figura de Nuestra Señora de las Angustias protagoniza el cartel de Semana Santa de San Roque 2021 que se presentó el pasado sábado en la parroquia de Santa María la Coronada. Para evitar contagios de COVID-19, el aforo del acto se restringió a los integrantes del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y bien se emitió en directo a través de redes sociales. El autor del cartel es el pintor Juan Miguel Martín Mena y la cofrade sanroqueña Ana María Pedrero ha sido la encargada de la exaltación junto a Juan Angulo, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías. Se sentaron varias autoridades municipales, entre las que contaban el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, la concejal delegada de Cultura Ana Ruiz y la de Fiestas y Tradiciones, María Collado. Además del directo realizado a través de las redes sociales, hay que recordar que Canal San Roque Radio y Televisión Municipal emitirá esta presentación a través de la TDT, Smart TV y la aplicación para dispositivos móviles, así como el streaming en la web multimedia sanroque.com. En el acto, además, se recordó que David Mangas Gavira será la encargada del pregón de la Semana Santa, mientras que Alba Espinosa Sánchez será la pregonera de la Juventud Cofra de 2021. Ambos habían sido designados para esta responsabilidad para la Semana Santa de 2020, pero el confinamiento decretado debido a la pandemia obligó a suspender ambos pregones. El autor del cartel de la Semana Santa de 2021 dio a conocer los detalles de la obra, un lienzo realizado en técnica mixta que plasma la imagen de un retablo neogótico de Nuestra Señora de las Angustias en su salida procesional. Nos espera una Semana Santa diferente, sin pasos, ni tronos, ni nazarenos, ni costaleros, ni cargadores, ni penitentes, pero con más fe y devoción que nunca, con más necesidad de fe y devoción que nunca. El espíritu del verdadero cristiano rebosa por cada poro de nuestra piel y la palabra esperanza nunca tuvo tanto sentido. Solo nos queda vivir nuestra fe de puertas adentro. ¿Solo? ¿Nos parece poco vivir nuestra fe sin adornos, sin distracciones, sin más obstáculos que oculten el verdadero sentido de todo? Es una ocasión única para experimentar el poder de la oración. Y eso es lo que intento con este cartel, invitar a la oración al pueblo de San Roque. Para ello, he recreado un retablo neogótico con el recorrido pasionario sanroqueño para acercar la esencia de cada cofradía a cada uno de vosotros y a vosotros a cada una de ellas. Tal como rezamos en el Vía Crucis, te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimistes al mundo. Así me hago protagonista a esta gran cruz blanca que ilumina las tinieblas en las que estamos sumergidos en estos momentos y nos abre la puerta a un horizonte lleno de luz y calma donde seguro que antes de lo que pensamos podremos retomar nuestra vida tal y como la conocíamos. Eso sí, siempre que lo hagamos a través de la de Jesús. Al pie de la cruz, la regia silueta de Nuestra Señora de las Angustias, con su bendito Hijo en su regazo, recorta este contraluz dominando el primer plano de la composición que acapara la atención del espectador. La obra está realizada en técnica mixta sobre un papel de algodón encolado a tabla. Mide 80 centímetros de ancho por un metro diez de alto y he utilizado acuarela, grafito, bolígrafo y acrílico. Espero que la composición cumpla con el cometido con el que se ha realizado y que sea del gusto de todos los sanroqueños. No quiero terminar sin darle las gracias al Consejo por la confianza depositada en mi trabajo y espero con esto que sea a partir de ahora que el cartel no sea mío sino que sea de San Roque. Por otro lado, la Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Roque designó a Ana María Pedrero Rubio para realizar la exaltación del cartel de la Semana Santa de 2021. Pedrero es natural de San Roque vinculada desde su juventud con la Semana Santa de nuestro municipio, en especial con su hermandad de penitencia de Nuestra Señora de las Angustias. Y la cruz en alto porque de ella vino la salvación. Una cruz blanca, símbolo de luz y redención, como la vestidura de aquel ángel que anunciaba a María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, que Jesús no estaba allí. No busquéis entre los muertos al que está vivo. Jesús ha resucitado. Se acabaron las tinieblas. Se abre la puerta a la luz y a la esperanza. Es el triunfo del amor y de la vida. Porque, como decía Santa Teresa, en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para llegar hasta el cielo. Por ello, depositemos nuestra confianza en Dios y en María Santísima. Seamos portadores de esperanza y sepamos transmitir con la ayuda del Espíritu Santo consuelo y alegría en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. A pesar de la tristeza, del dolor y a veces del desconsuelo, llega ahora este cartel a completar el patrimonio artístico de nuestra ciudad. Y lo hace, creo, iluminando la presencia de Nuestra Señora de las Angustias. Me agarro a esa luz, a esa claridad que se vislumbra por encima de todo, a la primavera que va a llegar, a la esperanza que tengo en mi corazón. Necesitábamos que nos lo dijeran. Gracias, Juan Miguel, por enseñarnos tu cartel esta perspectiva. No os canso más. Quiero que la resurrección para la que los cofrades preparamos nuestros corazones en tinieblas durante la cuaresma sea lo que nos impulse a salir juntos de la tentación de quedarnos solos en la oscuridad. Y por eso quiero terminar con este texto que hoy más que nunca cobra fuerza esperanzadora, con el deseo de que en un futuro cercano estas palabras del entonces hermano mayor de Nuestra Señora de las Angustias, don Manuel Morata Tineo, se hagan realidad para todas las hermandades de nuestro pueblo. Y todo el esfuerzo se fundió en un abrazo y toda la ilusión y el cariño en un apretón de manos y muchos besos. Así es como concluimos el pasado año nuestra estación de penitencia, en la parroquia de Santa María la Coronada, y teniendo como testigo a nuestra patrona, rotos por el cansancio y el esfuerzo continuado por hacer las cosas como hay que hacerlas. Cumplimos un año más con nuestra promesa, con gratitud y esperanza de procesionar a Nuestra Señora de las Angustias por las calles de nuestro pueblo. Que así sea. María Coronada Jiménez fue la encargada en la noche de este pasado sábado de la exaltación de Nuestra Señora de la Soledad, un acto organizado por la Hermandad del Santo Entierro que se desarrolló en la parroquia de Santa María la Coronada. En sus palabras, hubo numerosas referencias a la actual situación de pandemia, en especial a la soledad que han padecido los enfermos y los fallecidos en los hospitales y también al sufrimiento de los profesionales sanitarios. Así hicieron al acto el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Juan Angulo, el párroco de Santa María la Coronada, José Manuel Sánchez Cote y la concejal de Tradiciones, María del Mar Collado, así como otros ediles de la corporación y numerosos miembros de la Hermandad del Santo Entierro y la Soledad, entre otros fieles. Hay que destacar la participación del joven cantador Jorge Bolaño, quien entonó una saeta en la que tampoco faltaron referencias al sufrimiento que está causando la pandemia. El acto comenzó con la presentación a cargo de María José Rodríguez Naranjo, hermana mayor del Santo Entierro, quien recordó que María Coronada Jiménez es hermana mayor de la hermandad de Gloria de Santa María Coronada, que fue pregonera de Semana Santa de 1997 y que su padre, el recordado Francisco Jiménez, fue el presidente de la Hermandad de la Soledad. Sevilla tiene una torre a la que llaman Giralda, San Roque tiene una fuente que le dicen María España, Sevilla tiene una estrella, la valiente de Triana, San Roque tiene a la Virgen muy pequeña, coronada. Sevilla tiene un cantar y una luz en la mañana, San Roque tiene una magna que cuando los vientos pasan se quedan a cavilar en esta humilde morada. Se quedan en la bahía mientras que la gente pasa por la calle San Felipe hasta que la Virgen traza su camino hasta llegar a la más hermosa plaza. La Plaza de los Caballos es nuestra plaza de armas donde resuenan de lejos las voces de las corazas, de un puñado de jóvenes que con amor llevan a rastras las penas de mi sepulcro y también tus manos blancas. ¿A dónde vas, Soledad? Si este año ya no hay magna, si este año me han quitado mis flores y mi esperanza, si este año ni en Sevilla estará la madrugada, si este año no hay locura detenerte en la mañana, si lo único que queda es la muerte y la guadaña. Te equivocas, hija mía. En la fe y en la esperanza está la respuesta a todo. Que Jesús resucitara la prueba de amor más grande que a su madre le dejara. ¿A dónde vas, Soledad? Si no hay nadie ya en sus casas. Si la gente está esperando en la calle tu mirada. Si ya están ahí los caballos en lo alto de la plaza. Que los costaleros gritan que hoy el sol nos acompaña. Que los niños con sus cidios quieren verte ya tu cara. Voy a ver al hospital a los hombres que dejara esta pandemia de sombra para darle mi compañía. Voy a decirle a los médicos que no lloren su desgracia. Que sus manos son las mías y no las de la fría parca. Que no hay procesión más larga que la que tenemos todos muy dentro de las entrañas. No te vayas, Soledad. Voy corriendo a Gibraltar. A la línea se hace falta. Lo que tenga que pasar que no sea por mi causa. Que yo solo quiero a mis ángeles, esos de las batas blancas. Que no lloren que se luchen por la vida más sagrada. Soledad, dame la mano. Que si quieres te acompaño en tan preciosa demanda. Que mis manos sean las tuyas cuando ya no quede nada en el último suspiro de la muerte y la nostalgia. Voy a pedirle que vuelvan con cuidado a sus estancias. A cuidar a los enfermos. A rezar por los que faltan. A mirar la vida al frente. A ropar a su desgracia. Dile a Sevilla que rece como siempre a su esperanza. Que yo le digo a San Roque que en su templo está conmigo la mayor de las bonanzas. Que Jesús está conmigo en la lucha y la amenaza. Que él ya repartió vino cuando solo había agua. que él está acostumbrado a llevar en sus espaldas la carga de los pecados en las noches de la Pascua. Que cuando él era maestro se bajó de su barcaza y cruzando la bahía llegó triunfante a esta plaza. Y dejando Gibraltar se quedó aquí ya en su casa. Y su madre, Soledad, tuvo grande confianza cuando salió de la urna, cuando salió de la estancia, cuando unos desalmados le metieron con su lanza. Aquí estás ya, Soledad, que mi casa es ya tu casa, que has hecho largo camino desde la roca tan alta. Que ya vives en San Roque y tenemos esperanza en que llegue la alborada y tu hijo con los suyos acabe con la amenaza de un mundo que se derrumba sin tenerte en la balanza. Quédate aquí, Soledad, que te prometo, señora, que te vamos a cuidar, que San Roque necesita para volver a avanzar, que a tus plantas benditas te podamos rezar, que mi último pecado no te puedo confesar si no te quedas a mi lado como siempre, Soledad. He dicho gracias. Una vez finalizada la exaltación, María José Rodríguez Naranjo le entregó unos obsequios de agradecimiento a la hermandad del Santo Entierro. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha mantenido este martes una reunión en Madrid con Lucrecio Fernández, director general de la Entidad Pública Empresarial del Suelo, SEPES, dependiente del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. En el encuentro se ha planteado la posibilidad de que el SEPES aporte al consistorio unas parcelas en el polígono de campamento a cambio de cantidades pendientes de un convenio suscrito con el ayuntamiento relativo a dicho polígono y al de Guadarranque. Al término de la reunión, Ruiz Boix ha recordado que el ayuntamiento mantiene con SEPES un convenio pendiente parcialmente de ejecución desde hace varios años. Explicó que hay varios flecos pendientes y que ha mantenido este encuentro para cerrar ese convenio con la totalidad de la cantidad prevista en esos polígonos de campamento y Guadarranque. Boix indicó que el polígono industrial de campamento todavía quedan varias parcelas libres, incluso algunas de ellas son todavía propiedad del SEPES, más de diez según un inventario. Por ello, el alcalde ha comentado que estarían interesados en el pago de algunos de los compromisos del convenio con algunas de estas parcelas. Para el primer edil ha sido una reunión positiva que espera que redunde en beneficios para el conjunto de los ciudadanos de San Roque y sobre todo para posibilitar nuevos espacios de crecimiento para pequeñas y medianas empresas y autónomos que quieran instalarse en el municipio de cualquiera de estos dos polígonos industriales. He mantenido un encuentro con Lucrecio Fernández, el director general de la entidad pública empresarial del suelo, del SEPES, con la que nuestro ayuntamiento mantiene un convenio pendiente parcialmente de ejecución desde hace ya varios años. Cuando llegué a la alcaldía en el año 2011 me encontré un convenio de años anteriores por el cual el SEPES ya había abonado el 50% de la subvención de casi 5 millones de euros. Había abonado 2 millones y medio de euros de esos 5 millones de euros para inversiones y actualización en el polígono industrial de Guadarranque y en el polígono industrial de Campamento. Actuaciones que finalmente fueron ejecutadas entre los años 12, 13 y 14 con fondos del ayuntamiento que tuvo que recuperar porque los fondos que entregó, que abonó el SEPES ya no existían cuando yo llegué a la alcaldía tuvimos que recuperar esas actuaciones con fondos de los nuevos años del año 12 del año 13 del año 14 y finalmente se ejecutó pues más de 3 millones de euros de inversión. Desde entonces tenemos varios flecos pendientes y hemos tenido un encuentro para intentar de cerrar ese convenio con la totalidad de la inversión prevista en ese polígono industrial de Campamento y también en el polígono industrial de Guadarranque que tiene distintos desarrollos. Si el polígono industrial de Guadarranque con esas inversiones ha posibilitado que prácticamente el 100% de las nuevas parcelas hayan sido comercializadas y estén hoy en día ocupadas no ocurre desgraciadamente lo mismo con el polígono industrial de Campamento donde todavía quedan pues varias parcelas libres. Algunas de estas parcelas son todavía propiedad del SEPES en este caso hay un inventario de parcelas que supera la decena de parcelas del SEPES también estaríamos interesados en adquirir o en el pago de alguno de los compromisos del convenio con alguna de estas parcelas y todo ello de cara a que el polígono industrial de Campamento pues se pueda también comercializar aún más que de la ocupación actual que es de más del 50% podamos acercarnos a un 80% o incluso a tenerlo completo como ocurre con el polígono industrial de Guadarranque. Por tanto creo que una reunión positiva que espero que redunde nuevos beneficios para el conjunto de los ciudadanos de San Roque y sobre todo para posibilitar nuevos espacios de crecimiento para pequeñas y medianas empresas para autónomos que quieran instalarse en nuestro municipio en cualquiera de estos dos polígonos industriales. En Roque se ofrece asesorar a las comunidades de viviendas que pretendan optar a las ayudas a la rehabilitación de edificios que pone en marcha la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Estas subvenciones cubrirán el 40% del presupuesto de la obra pudiendo llegar al 75% dependiendo de las circunstancias de las unidades familiares. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el día 30 de marzo. Ana Ruiz, concejal y consejera delegada de En Roque ha explicado que este programa tiene por objetivo la rehabilitación de edificios de tipología residencial colectiva. Es un programa destinado a financiar obras de conservación de mejora de la seguridad y de la accesibilidad así como de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad. Indicó la Edil que podrán solicitar estas ayudas las comunidades de propietarios de edificios donde al menos el 50% de las viviendas cumplan el requisito económico de no superar 5,5 veces el IPREN y donde al menos el 50% de las viviendas estén destinadas a domicilio habitual y permanente. El importe de las subvenciones será del 40% del presupuesto protegible pudiendo alcanzar el 75% dependiendo de los ingresos de la unidad familiar de si existen personas con discapacidad o mayores de 65 años. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 30 de marzo inclusive para obtener información más precisa sobre el resto de requisitos a cumplir el modelo de solicitud la documentación a presentar o cualquier otra información pueden dirigirse a las dependencias de Enroque en la Plaza Espartero edificio de la Delegación de Urbanismo también se podrá obtener la información en la web de la Junta de Andalucía. Este programa tiene por objeto fomentar la rehabilitación de edificios de tipología residencial colectiva es un programa que está destinado a financiar obras de conservación de mejora de la seguridad y de la accesibilidad así como de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad. Podrán solicitar estas ayudas las comunidades de propietarios de edificios donde al menos el 50% de las viviendas cumplan el requisito económico de no superar 5,5 veces el IPREM y donde al menos el 50% de las viviendas estén destinadas a domicilio habitual y permanente. El importe de las subvenciones será de un 40% del presupuesto protegible pudiendo alcanzar el 75% dependiendo de los ingresos de la unidad familiar de si existen personas con discapacidad o mayores de 65 años. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 30 de marzo. Para obtener información más precisa sobre el resto de los requisitos a cumplir el modelo de solicitud la documentación que hay que presentar o cualquier otra información podrán dirigirse a las dependencias de enroque cita en plaza Espartero número 10. También se podrá obtener la información en la página web de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha decidido prescindir de las diputaciones provinciales en la gestión de los tributos autonómicos en vía ejecutiva. Para Juan Carlos Ruiz Boix responsable del área de servicios económicos de la Diputación de Cádiz la medida ya en vigor supone un nuevo despropósito contra las entidades locales y un nuevo ejemplo de deslealdad institucional. En opinión del diputado provincial sorprende que esta decisión rompa un convenio que al menos en lo referente a la provincia de Cádiz funciona perfectamente. La pasada semana el consejero de Hacienda Juan Bravo confirmó en el Parlamento de Andalucía la reversión de ese servicio y lo hizo en el contexto de una interpelación sobre la gestión del Patronato de Recaudación de Málaga en el año 2016 cuando estaba presidido por el actual consejero de Presidencia Elías Bendodo. Ruiz Boix considera que aquella incapacidad de Vendodo se traduce ahora en una decisión de alcance general que afecta incluso a las relaciones que como es el caso de la provincia de Cádiz han sido muy eficaces. Estos ingresos de derecho público en vía ejecutiva son asumidos ahora por la Agencia Tributaria Andaluza y Juan Carlos Ruiz Boix cree que en breve plazo de tiempo se verá cómo la gestión de este servicio total o parcialmente será externalizada a favor de una empresa privada. Una nueva medida que es un despropósito con las administraciones locales y con la lealtad institucional que debe tener el Gobierno de la Junta de Andalucía con las diputaciones provinciales. Un convenio que funcionaba perfectamente con las ocho diputaciones provinciales de Andalucía ocho diputaciones de distinto color dos de ellas del Partido Popular también en el que el consejero de Presidencia el señor Bendodo donde demuestra la incapacidad de su gestión cuando era presidente de la Diputación de Málaga y no realizaba correctamente su trabajo obliga ahora a que tengan que tomar una decisión que supone el romper un convenio de años por el que las diputaciones provinciales veníamos prestando la recaudación ejecutiva a los impuestos de la Junta de Andalucía. Impuestos que ahora mismo van a pasar hacia una agencia tributaria andaluza que creo que en muchos casos va a ser una agencia tributaria que en breve paso de tiempo en breve plazo de tiempo va a ser privatizada va a ser externalizada y eso es lo que supone restar siempre servicio público en este caso a las diputaciones provinciales para favorecer a Amiguetes dentro de esa nueva agencia tributaria andaluza que seguro seguro que en los cálculos del señor Bendodo y del señor Juanma Moreno en muy breve plazo de tiempo entra alguna actuación de externalización de privatización. El ayuntamiento ha planteado a la Junta de Andalucía la ampliación de plazas concertadas para la residencia de la Milagrosa de San Enrique así como la colaboración autonómica en la puesta en marcha de las tres residencias de mayores planteadas en San Roque Ciudad área de Bahía y Estación Taraguilla que ya están en proceso de licitación. El teniente de alcalde delegado de presidencia Ángel Gavino y la teniente de alcalde de Igualdad y Asuntos Sociales Mónica Córdoba han planteado estas demandas municipales en la reunión que han mantenido este martes con el ex concejal sanroqueño Pedro Mancha que actualmente es director general de personas mayores y pensiones no contributivas de la Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación. En el encuentro también participaron la subdelegada de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar Eva Pajares y la nueva delegada territorial de la Consejería de Políticas Sociales en la provincia de Cádiz Ana Fidalgo. Gavino ha indicado que ha participado en este encuentro en sustitución del alcalde Juan Carlos Ruiz Boix que estaba en una reunión en Madrid quien desea que atienda Pedro Mancha en su próxima visita oficial al municipio. También espera que el director general al haber sido concejal en San Roca hasta hace muy poco sea especialmente sensible con sus peticiones de manera que en esa visita futura pueda traer buenas noticias. Explicó el edil que el objetivo de la Junta de Andalucía al plantearles esta reunión era pedirles que el Ayuntamiento de San Roque se adhiera al Registro Andaluz de Prestaciones un servicio que se puso en marcha en noviembre pasado. Le han trasladado que están de acuerdo en formar parte del mismo. Este registro permite poner en común prestaciones y ayudas como la renta mínima de inserción social y las pensiones no contributivas otorgadas por la Consejería, las ayudas de emergencia y las económicas familiares gestionadas por los servicios sociales comunitarios y las tarjetas monedero entregadas por Cruz Roja con una subvención extraordinaria de la propia Consejería de Igualdad. En cuanto a las demandas del Ayuntamiento en materia de asuntos sociales explicó que como ya ha trasladado en varias ocasiones el alcalde la residencia de La Milagrosa dispone de 40 plazas pero tan solo dos están concertadas con la Junta. Su deseo es incrementar ese número tan importante para garantizar en el futuro este servicio tan necesario en la zona del Valle del Guadiaro. En cuanto a las tres residencias en proceso de licitación explicó que han planteado una de 60 plazas para la zona de Huerta Varela en San Roque Casco y dos de 30 plazas cada una en el área de La Bahía y en Estación Taraguilla. El Ayuntamiento va a asumir las tres obras con recursos propios pero una vez finalizada la construcción creen que la Junta de Andalucía tiene mucho que aportar. El Ayuntamiento de San Roque está instalando en Casa Varela en el casco de la ciudad un juego interactivo dedicado a los jóvenes que consiste en una mesa de mezclas DJ urbana. El Teniente de Alcalde de Infraestructuras y Obras Óscar Ledesma y el Concejal de Juventud David Ramos han supervisado la instalación del mismo. Se trata de un juego novedoso del que solo ha instalado otro en nuestro país que permite a los jóvenes a través de su teléfono móvil realizar mezclas y aprender los secretos del DJ. El Teniente de Alcalde de Obras y Servicios Óscar Ledesma y el Concejal de Juventud David Ramos ha supervisado la instalación de este juego interactivo que estará disponible en breve para los jóvenes en una zona que se conforma como el centro de ocio para ellos. Así lo considera David Ramos quien señaló que a la Casa Varela le están dotando de contenido eminentemente juvenil. Pues estamos en la instalación de una nueva atracción un nuevo complemento para los más jóvenes para los jóvenes sobre todo aunque serán partícipes padres y madres seguramente con los niños de una nueva actividad que yo creo que es una novedad no solo en San Roque sino en el campo de Gibraltar de una mesa de mezcla urbana donde los más pequeños los jóvenes los padres los madres van a poder jugar de alguna manera interactuar con la música en la calle está situado aquí en la Casa Varela donde poco a poco esta zona se está convirtiendo en una zona para los jóvenes para la familia y que estamos dotando de más contenido ya hicimos con el parque con los juegos interactivos con el parque de parkour y ahora con el Casa Varela que lo estamos dotando para que los jóvenes los padres las madres y las familias puedan disfrutar del ocio de diferentes formas mi agradecimiento a la delegación de obras y servicios que han puesto en marcha este proyecto para que los jóvenes de San Roque puedan disfrutar de esta nueva de esta nueva atracción en especial a mi compañero Oscar Ledesma que apostó por este proyecto sin duda novedad en el campo de libertad y que seguramente va a gustar a todos por su parte el teniente de alcalde de obras señaló que la instalación de este juego corresponde a la iniciativa de dotar a distintas zonas del municipio de juegos interactivos de última generación en los espacios públicos nuevo juego interactivo que tenemos aquí en San Roque ya que desde hace pues un par de años llevamos con una apuesta por una serie de parques novedosos aquí en el municipio como bien tenemos el Sutu que se encuentra situado en Taraguilla tenemos el Memo que lo tenemos aquí en el parque Milas el Blanco y ahora con el Fono juegos que vienen de la empresa Lapsef y a su vez estos vienen de Holanda y son algo en este caso es como una mesa de mezcla en el que la gente joven pues bueno hace los disfrutes que funciona simplemente con el teléfono y espero que puedan disfrutar y pasar bueno hacer sus pinitos o sus inicios en la música y con la idea seguir en el resto de municipios y de barriadas ampliando estos parques interactivos pronto entraremos en licitación para un parque interactivo en la zona de la bahía y otro en la zona del Valle del Guadiaro que se están preparando actualmente y creo que pronto también pues queremos ser un poco una seña identidad ya que quizás este sea el segundo en toda España de Zono en este caso y bueno un poco dando un poco novedad y una manera diferente de divertirse El juego de la empresa Lapsef procede de Holanda y es el segundo que se instala en nuestro país El boletín oficial de la provincia de Cádiz ha publicado este miércoles las bases definitivas de las subvenciones que ha aprobado el Ayuntamiento de San Roque destinadas a autónomos y pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia de COVID-19 El importe total es de 250.000 euros y se baraja un mínimo de 750 euros por ayuda por lo que se podrían otorgar más de 300 El plazo de solicitud comienza este jueves 25 y se concederán por orden de presentación siempre que se cumplan todos los requisitos El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y la teniente de alcalde delegada de Comercio y Empleo Belén Jiménez ha presentado en la mañana de este miércoles esta convocatoria cuyas bases y solicitudes pueden descargarse desde el banner Ayudas y Subvenciones situada en el portal web municipal www.sanroque.es Belén Jiménez explicó que a través de las delegaciones de Comercio y Empleo van a estar ahí para ayudar a la presentación de estas solicitudes y recordó que el correo electrónico de la delegación es comercio arroba sanroque punto es y que se podrá solicitar cualquier ayuda que necesiten incluso para desplazamientos a la sede en el edificio Diego Salinas y que hoy por fin podemos dar la noticia de que mañana comienza el plazo para poder solicitar este tipo de ayudas unas ayudas que llevábamos al último pleno la modificación presupuestaria para tener nuestro poder 250.000 euros para poder ayudar a esos comercios a nuestros pequeños comercios y medianos comercios del ayuntamiento del municipio de San Roque que desde que se inició la pandemia pues han tenido ese tipo de problemas ese tipo de circunstancias en las que algunos han tenido que cerrar han tenido pérdidas y que bueno que estas ayudas vienen a ayudar como no a aquel comercio que bueno que ha sufrido durante todo este tiempo decir también que volver a recordar el plazo desde se inicia mañana termina el 18 de marzo y sobre todo decir que que se tiene que hacer la solicitud a través de la sede electrónica del ayuntamiento de San Roque que hay un anexo de solicitud colgada en la página web que a través de la delegación de comercio y empleo vamos a estar ahí para ayudar a todo aquel comercio que lo necesite para solicitar como no las subvenciones al ayuntamiento de San Roque decir también o indicar o recordar a todos los comercios que el correo electrónico de la delegación de comercio es comercio arroba sanroque.es al que se pueden dirigir para solicitar cualquier tipo de ayuda que necesiten o bien desplazarse a la delegación de empleo y de comercio que está en el Diego Salinas en la primera planta poco más me queda que decir simplemente eso de que cualquier comercio que no esté en el listado en la base de datos del ayuntamiento de San Roque yo creo que ahora es el momento idóneo para ponerse en contacto con nosotros incluirse en la base de datos que tenemos abierta y con la que trabajamos en el ayuntamiento de San Roque desde la delegación de comercio y empleo porque no es solamente esta subvención ahora mismo que estamos en ello para intentar ayudar a todos los comercios que lo necesiten sino que en futuras actuaciones que haremos desde las delegaciones tanto de empleo como de comercio es bueno de siempre estar en contacto esa es nuestra intención estar al lado de aquellos comercios que lo necesiten al lado de poder de todas las personas para intentar fomentar el comercio de nuestro municipio porque entendemos que la riqueza de un municipio comienza en eso en una riqueza en un tejido comercial sano y productivo por su parte Ruiz Bois ha explicado que el ayuntamiento va a destinar fondos propios para ayudar a tres sectores en concreto los establecimientos de ocio nocturno la hostelería y una tercera línea en la que caben todos los sectores afectados por la pandemia apuntó que el importe total podría llegar a ser de 250.000 euros pero que la cantidad mínima por ayuda directa a fondo perdido que se contempla es de 750 euros el alcalde animó a presentar la documentación lo antes posible y dentro del plazo y agradeció a Belén Jiménez y al personal de las delegaciones de empleo y comercio por su labor una cuantía de fondos propios es decir de todos los recursos de los impuestos de los sanroqueños para colaborar para cooperar para ayudar a los autónomos a las pequeñas y medianas empresas de tres sectores en concreto que yo creo que el tercero además es un cajón desastre donde caben casi todos los afectados por la pandemia pero concretamente hay una línea de ayuda que va destinada a los colectivos o a las empresas y autónomos dedicados al ocio nocturno hay una segunda línea que va destinada a las labores de hostelería como decía los bares y restaurantes que son los que ahora mismo están sufriendo por ejemplo la pérdida del servicio de la cena que durante cuatro semanas han tenido cerradas todas sus instalaciones además en el horario completo ahora mismo como digo estamos con el que el comercio no esencial está hasta las seis de la tarde y luego hay una tercera línea como digo que prácticamente es un cajón desastre donde caben todos los sectores afectados por la pandemia todos los sectores que desgraciadamente a lo largo de este último año han sufrido cualquiera de los efectos devastadores de la pandemia en la crisis de sus negocios esas ayudas que por parte del ayuntamiento se han previsto en una cuantía global de 250.000 euros creo que es una cuantía muy elevada para el conjunto del municipio de San Roque creo que es un esfuerzo importante el que realizan todos los ciudadanos de San Roque para poder ayudar a estos colectivos y en principio y en función de la demanda hay previsto una ayuda directa además a fondo perdido de 750 euros a cada uno de los solicitantes el plazo comienza a partir ya de mañana desde mañana día 25 de febrero y va a estar abierto hasta el próximo 18 de marzo luego por tanto le pedimos a todos el esfuerzo de estar atentos a estos plazos de presentar la documentación que en algunos casos parece cuando se convocan estas subvenciones que puede hacer engorrosa pero se ha intentado facilitar toda la tarea y además se va a poner a disposición a Andel a la delegación municipal de empleo de fomento económico para cooperar para colaborar para ayudar a tener esa documentación lista cuanto antes como digo hasta el 18 de marzo un total de 250.000 euros una previsión inicial de 750 euros a cada uno de los solicitantes y luego yo creo que en las tres líneas pueden participar todos los autónomos todos los pequeños y medianos empresarios del municipio que como digo han sufrido la merma de su actividad de negocio por este año largo de pandemia entiendo que esta colaboración esta ayuda viene a aportar nuestro granito de arena como el que realizan otras administraciones o como el anuncio que ha realizado en el día de hoy el presidente del gobierno Pedro Sánchez de que va a destinar un nuevo fondo económico del presupuesto general del Estado en este caso de una cuantía muy elevada de 11.000 millones de euros que va destinado a negocios de turismo a negocios de hostelería al pequeño comercio creo que en tiempos de crisis lo primero es la salud lo segundo es mantener el máximo posible el empleo lo tercero es donde el gobierno de España está haciéndolo bien que es la protección social protección social que se viene realizando en esta crisis de una forma muy distinta a la crisis económica del 2008 donde parecía que la preocupación del gobierno de entonces era la de los bancos hoy hay una preocupación que como digo la encabeza la salud el mantenimiento del empleo la protección social protección social como con esos ERTE que viene financiando el Estado como con esas prestaciones de ayuda a los autónomos que están cerrados o como toda esa batería de programas sociales donde destaca sobre todo el ingreso mínimo vital para cooperar y para ayudar a tantas familias que desgraciadamente lo están pasando mal o que han perdido el empleo en este tiempo el Ayuntamiento de San Roque quiere aportar su granito de arena y de ahí esta cuantía de 250.000 euros que es la primera modificación que hemos realizado el presupuesto 2021 para atender esta necesidad y también y con ello concluyo señalo que esta primera experiencia veremos cuál es el número de solicitudes cómo se gestiona espero que sea de la forma más ágil posible y como lo doy ya queda años por delante también anunciamos que si desgraciadamente la situación económica no mejora si vemos que las circunstancias ojalá no sea así se mantienen de esta debilidad económica pues tendremos que buscar nuevos recursos en el presupuesto para dotar una segunda cuantía aunque yo espero que la campaña de vacunación la recuperación la bajada de la tasa de incidencia acumulada de contagios pues siga descendiendo y por tanto podamos recuperar la antigua normalidad también en cuanto a los negocios a los autónomos a los pequeños y medianos empresarios muchas gracias y le cedo ahora la palabra a mi compañera a la teniente alcalde delegada de empleo a Belén Jiménez a la que quiero agradecer pues todo el trabajo que ha realizado la delegación de empleo desde hace muchos meses sé que ha sido difícil entre esas ayudas de fomento al empleo que son de otras administraciones pues quizás la competencia nosotros ahora tenemos estas ayudas de fomento económico y espero que sean beneficiarios pues centenares de empresas y que cuenten con el ayuntamiento de San Roque de que están al lado en principio se destinan 20.000 euros para el sector de ocio nocturno lo que supondría un total de 26 beneficiarios a 750 euros por subvención 100.000 euros para que el resto de la hostelería lo que representa 130 subvenciones y 130.000 para pymes y autónomos del resto de los sectores lo que supone 170 subvenciones está previsto que si en alguno de los sectores no se presentaran las suficientes solicitudes para agotar el importe fijado la cantidad restante pasaría a incrementar las partidas de otros sectores en caso de haber más solicitantes en todo caso si el cupo total de 326 ayudas no se cubriera se podría incrementar el importe individual fijado ahora en 750 euros el plazo de presentación de solicitudes comienza este 25 de febrero y estará abierto hasta el próximo 18 de marzo concediéndose las subvenciones en orden de presentación siempre que se cumplan los requisitos el teniente de alcalde de medio ambiente Juan Serván y el concejal de juventud David Ramos han mantenido una reunión telemática con los responsables de la protectora de gatos Agia que ejerce su actividad entre Marbella y la zona del guardiario en la reunión han demandado algunas mejoras para estos animales en esta primera toma de contacto con la protectora Asociación de Gatos y Amigos han participado su presidente Eugenio Blanca y la vocal representante del Valle del Guardiario Lorena González en esta reunión han trasladado algunas peticiones para mejorar la vida de estos animales con los que esta asociación trabaja con el método de captación esterilización y suelta desde el ayuntamiento se ha tomado nota de las peticiones del colectivo y se emplazan a avanzar en la colaboración mutua en defensa de los gatos en el municipio de San Roque Los populares de San Roque informan de que según la nueva distribución de los fondos destinados a la violencia de género la cantidad destinada para ello en el municipio puede verse disminuida en unos 13.000 euros esto piensan que puede conllevar que no puedan poner en marcha programas para la erradicación de este tipo de violencia por eso este jueves han presentado una moción en el pleno para que esa cantidad sea puesta con recursos económicos del propio ayuntamiento en 2017 se culminó el pacto de estado en materia de violencia de género en el real decreto que garantiza el cumplimiento del mismo se hace referencia a los acuerdos para la distribución de los fondos destinados al mismo con estos recursos los ayuntamientos pueden llevar a cabo programas para la erradicación de la violencia de género en sus municipios la nueva distribución de esos fondos para 2020 pueden conllevar a que en algunos municipios no se puedan poner en marcha este tipo de programas por no tener suficiente capacidad económica para hacerlo los populares de San Roque informan que en el municipio de disminución va a ser aproximadamente de 13.000 euros en el año 2019 San Roque recibió un total de 21.439 euros frente a 8.592 recibidos en 2020 esto traerá como consecuencia según ellos la inevitable reducción de los recursos destinados a este programa el grupo municipal del partido popular de San Roque ha presentado una moción al pleno de este jueves para que esta cantidad sea inmediatamente repuesta con recursos económicos del propio ayuntamiento de esta manera no afectaría a los programas que se ponen en marcha para erradicar esta lacra el portavoz la portavoz del grupo municipal popular de San Roque Marina García explica que en esta situación de pandemia los casos de violencia de género se han disparado y por ello no les parece el mejor momento para hacer recortes un grupo de jóvenes andaluces entre los que se encuentra un sanroqueño Juan Fernández Serichol y una algecireña Ana Rueda Joya ha puesto en marcha un programa de micromecenazgo con el objetivo de editar una revista de horror llamada Horror y Compañía Experience Terror Magazine Horror IQ Experiencia Terror Magazine cuenta con 38 páginas a todo color contiene crepipastas micro relatos una enciclopedia de terror y terroríficos relatos acompañados de fotos e ilustraciones además de vídeo guía música y efectos sonoros que harán que el lector experimente un cúmulo de emociones que le transportará un estado de horror elevado además sólo para mecenas esta edición contará en exclusiva con un episodio inédito de Hannah Hill Horror Televisión para los amantes de los clásicos se podrá adquirir Horror and Q en formato tradicional impresa en papel de alta calidad a todo color y con unas dimensiones de 21 centímetros por 29 el concejal de juventud David Ramos ha dado a conocer el proyecto y anima a colaborar con Jara Hill Horror Community la familia Hill es un grupo de entusiasta del terror y la ciencia ficción que cuenta con dibujantes actores escritores e investigadores volcados en recoger las historias más terroríficas para poder mostrarles en un formato totalmente nuevo la familia Hill quiere transmitir todo su conocimiento sobre estas oscuras materias a nuevos y antiguos lectores de estos géneros mezclando la ficción con la no ficción llena de sabiduría ancestral jamás antes desvelada en este formato el dinero recaudado será para sufragar los gastos de maquetación incluyendo los gastos de creación de formato digital fotos e ilustraciones gastos de impresión y distribución y darles una alegría a los miembros de la comunidad el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y la teniente de alcalde delegada de Iguarda y Asuntos Sociales Mónica Córdoba han presentado este viernes estas actividades hay que apuntar que este viernes 26 precisamente ha comenzado el plazo para presentar vídeos al certamen de TikTok y que ya se están desarrollando los talleres que están alcanzando gran éxito entre los jóvenes participantes Mónica Córdoba recordó que el ayuntamiento pretende cada año con las actividades del 8 de marzo poner en valor el papel de la mujer en la sociedad a lo largo de la historia y por otro lado promover la igualdad entre hombres y mujeres que vamos a realizar adaptándonos evidentemente a la circunstancia que se llama Rodando en Igualdad que es un certamen audiovisual que en este caso pues tiramos de la red social en este caso TikTok y es un certamen pues que en este caso invitamos a toda la ciudadanía que participe y por supuesto a la población más joven pero que está abierto a todos los públicos en este certamen pues contaremos con dos premios un primero y un segundo y decir que estamos dentro de un certamen a nivel nacional y en esta ocasión pues el ganador del municipio de San Roque pues participará con otro municipio a nivel nacional y podrá optar a un primer premio también a nivel nacional decir que el plazo ya está abierto y termina el 12 de marzo así que animar a todos los vecinos y vecinas que participen en este certamen toda la información por supuesto estará en la página del Ayuntamiento de San Roque en multimedia y en redes sociales desde el Ayuntamiento y decir bueno que seguimos apostando por ese certamen de poesía y de relatos cortos que es una demanda de nuestros vecinos y vecinas pues evidentemente seguimos apostando por algo que funciona y creemos que es muy interesante evidentemente la temática es la mujer y bueno animar también por supuesto a que participen y decir también que en esta ocasión pues agradecer a los institutos porque siempre están predispuestos a trabajar con nosotros a colaborar y en esta ocasión pues hemos presentado dos talleres uno para para secundaria de segundo de ESO y otro para cuarto de ESO que es como ha comentado él de afectivo sexual y ciberacoso y en cada uno de esos talleres pues van a participar alrededor de 350 alumnos y alumnas y 380 alumnos y alumnas tanto en uno como en otro Por su parte el alcalde indicó que el Día Internacional de la Mujer sigue siendo necesario ante los desafíos todavía por cumplir además dijo que la pandemia ha tenido aún más efectos negativos en el grupo de las mujeres por todo ello considera que es más que necesario que se mantenga esta conmemoración en este caso adaptada a las circunstancias sanitarias explicó que este 8 de marzo la Delegación de Asuntos Sociales e Igualdad ha preparado distintas actividades el alcalde agradeció a los trabajadores del Centro de Información a la Mujer no sólo la preparación de estas actividades sino también el que desarrollan durante todo el año en primer lugar se refirió a la primera edición del certamen Rodando por la Igualdad para el que se utiliza la herramienta que ahora mismo más utilizan los jóvenes como es TikTok invitó a este grupo de edad y a la ciudadanía en general a que participen con sus vídeos luego se refirió a los dos certamenes tradicionales la vigésima edición de Relatos Cortos y la decimonovena de Poesía y explicó que por otro lado se van a desarrollar en los centros de secundaria un taller dedicado a la educación afectivo sexual y otro online dedicado al ciberacoso en este año tan difícil de la pandemia en el que prácticamente llevamos enclavado desde el pasado 14 de marzo desde el año pasado el 14 de marzo cuando se aprobaba el primer estado de alarma hasta hoy en una pandemia que desgraciadamente ha tenido aún más efectos negativos en el grupo amplio de población de las mujeres desgraciadamente han sido más los ERTE que han afectado a colectivos de mujeres desgraciadamente han sido más los despidos que han afectado a mujeres y desgraciadamente se han sumado aún más obligaciones en tiempos de pandemia hacia las mujeres por todo ello creo que es más que necesario que se mantenga esta conmemoración en este caso adaptada adecuada a las circunstancias sanitarias por tanto con respeto a las normativas sanitarias pero creo que también de una forma relevante todos debemos contribuir los más de 30.000 habitantes de San Roque a defender ese objetivo y esa consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres hace tan solo unos días celebrábamos la lucha en este caso por la igualdad salarial en esa brecha salarial que desgraciadamente todavía sitúa en nuestro país que es un país moderno del primer mundo todavía en nuestro país se ve que para iguales trabajos hay desgraciadamente un 20% menos de salario para las mujeres que los hombres que desarrollan la misma la misma labor ese 20% significa que prácticamente a mediados de noviembre pues algunos podrían ya dejar de trabajar y otras las mujeres tienen que conseguir seguir hasta el 31 de diciembre para equilibrar esos salarios por tanto creo que una de las cuestiones principales de reconocimiento hoy en día ya no es de acceso a los cargos públicos que las distintas leyes promovidas por el Partido Socialista han permitido que las mujeres accedan a la representación pública en igualdad que los hombres y que tengamos afortunadamente distintas responsabilidades de mujeres en nuestro país desde la vicepresidenta primera a distintas presidentas de comunidades autónomas a numerosas presidentas de diputación y alcaldesas que era todavía mucho por conseguir en el ámbito privado donde todavía hay ese techo de cristal que no se termina de romper y por eso también son necesarias esas leyes que posibiliten esa igualdad real entre hombres y mujeres por tanto las reivindicaciones las reivindicaciones son prácticamente las mismas que el pasado año hay que reconocer que se vienen dando avances que sí que es cierto que estamos mejor que el año pasado en este aspecto pero quedan todavía desafíos y objetivos por conseguir por tanto este 8 de marzo el Ayuntamiento de San Roque desde la Delegación de Servicios Sociales e Igualdad que dirige mi compañera Mónica Córdoba se ha preparado un día internacional de la mujer 8 de marzo con distintas actividades adecuadas en este caso a las obligaciones sanitarias y por tanto espero y deseo que aquellos que no nos puedan acompañar a los distintos actos que no van a ser públicos sin algunos centros docentes como ahora comentaré lo hagan en este caso profundizando en la educación de su familia o compartiendo esas reivindicaciones tratando de que llegue de que sensibilicemos y que concienciemos al mayor número de personas posible para este año 2021 año de pandemia como digo desde el área de igualdad desde el centro de información de la mujer a los que quiero agradecer a todas las componentes su trabajo técnico para conseguir el que podamos participar pues centenares de personas en cada una de las actividades yo creo que serán más de un millar con los jóvenes en tres propuestas que les hacemos a todos para que se puedan implicar en esta fecha del 8 de marzo en cuanto al certamen San Roque por la Igualdad se concederán dos premios de 200 y 100 euros respectivamente y la obra vencedora participará en la iniciativa nacional rodando por la Igualdad la fecha tope para presentar trabajos es el 12 de marzo y los ganadores se darán a conocer el 16 por otro lado estará el vigésimo certamen de relato corto y el 19 de poesía dedicado a la mujer en los que se concederán premios en metálico a los primeros y segundos clasificados en ambos concursos y se publicará una selección de las obras presentadas el plazo de presentación de trabajos finaliza el próximo 22 de febrero respecto a los talleres sobre educación afectivo sexual se han programado 12 y se dirigen a alumnado de cuarto de ESO y se desarrollarán en los cuatro centros de secundaria a lo largo del mes de marzo el periodo medio de pago a proveedores por parte del ayuntamiento de San Roque y de las empresas municipales se sitúa en 15 días y bien el plazo es inferior a los dos días en el primero de los casos el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha destacado estos datos fantásticos ya que así se contribuye al mantenimiento de la actividad y del empleo en numerosos autónomos y pequeñas y medianas empresas del municipio el primer edil hizo estas declaraciones junto al teniente de alcalde delegado de economía y hacienda Ángel Gavino agradeció el primer edil a Gavino su labor así como a todo el equipo técnico del área de intervención y de las distintas áreas de gastos para que San Roque pueda ser un municipio ejemplar a la hora de relacionarnos con los proveedores en este sentido precisó que según el último trimestre de 2020 se obtuvieron unos datos fantásticos que hacen que los proveedores cobren en un plazo medio de 15 días apuntando que en el caso del ayuntamiento en sí los pagos son casi de efecto inmediato porque están en una media inferior a dos días para el alcalde de esta manera también se construye un municipio y a la mayoría de los proveedores son locales y gracias a esta relación se mantienen los empleos de los autónomos y de las medianas empresas es un conjunto de proveedores muchos de ellos locales y por tanto la generación de actividad económica de riqueza se queda aquí y con estos pagos se mantienen muchos empleos de nuestros proveedores y que prestan servicio como digo al conjunto de las delegaciones del ayuntamiento de San Roque o a las cuatro empresas públicas la tarea se viene realizando por parte de la delegación de economía la delegación de hacienda y quiero agradecer el trabajo que realiza el teniente alcalde delegado de hacienda Ángel Gavino y todo el equipo técnico del área de intervención y de las distintas áreas de gasto para que podamos poseer un municipio ejemplar a la hora de relacionarnos con nuestros proveedores con una media del periodo de medio de pago del último trimestre del 2020 que la verdad que ha ofrecido unos datos fantásticos unos datos fantásticos que hacen que nuestros proveedores cobren en un plazo medio de 15 días un plazo medio de 15 días creo que no existe ninguna otra administración que tenga ese respeto y ese cariño y creo que en estos tiempos de crisis en estos tiempos de pandemia aún más destacar que dentro de estos un poco más de 15 días del pago proveedores del conjunto del ayuntamiento destaca sobremanera la propia entidad el propio ayuntamiento que los pagos ya como digo pues son casi defectos inmediatos parecen más transferencias personales o pagos en caja porque están en una media inferior a dos días en una media inferior a dos días desde que se obtiene como digo esa presentación de la factura la conformidad por parte de los técnicos municipales y se paga en un plazo inferior a dos días 15 días en el global del ayuntamiento agradecer a todos por el trabajo que desarrollan en esta tarea y así también se construye municipios así también se construyen pueblos porque como digo la mayoría de nuestros proveedores son proveedores locales del municipio que gracias a esta relación mantienen los empleos en sus casas mantienen el empleo de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas Los datos sobre la incidencia de la COVID-19 en el municipio aportados por la Junta de Andalucía este viernes señalan un leve descenso en los contagios respecto al día anterior al pasar de 196,4 a 193,2 además la cifra oficial de fallecidos por la pandemia sigue en 41 personas San Roque se encuentra desde la pasada madrugada en el nivel 3 grado 1 de manera que el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha anunciado que no hará más comentarios diarios mientras no haya un nuevo cambio de nivel excepto si se declara una nueva ola de contagios El primer edil ha comenzado señalando que no se suman fallecidos al cómputo oficial siguen con 41 vecinos fallecidos deseó el alcalde que ojalá sean los últimos de esta pandemia y recordó que hay que tener ojo a la nueva normalidad precaución y cautela respecto a los contagios comentó que empatan tras la subida del día anterior este viernes bajan 3,2 puntos la tasa de incidencia acumulada pasa de 196,4 a 193,2 recordó que la Junta de Andalucía anuncia el mantenimiento de las actuales restricciones al menos hasta el próximo jueves 4 de marzo consistentes en toque de queda a las 22 horas cierre de comercio no esencial a las 18 horas y perímetro provincial y solo en municipios de igual nivel sanitario que el de San Roque explicó Ritpoix que tras la reunión de este jueves del comité de expertos el municipio se encuentra ahora en nivel 3 grado 1 por ello aprovechó también para despedirse de esta información diaria que dejará solo para cuando haya cambios de nivel y espera que siempre se haya a la baja o bien si desgraciadamente se sufre una nueva ola mientras aclaró que debemos seguir extremando la precaución y cautela mantener las 3M siempre presentes mascarillas limpieza constante de manos y mayor distancia en metros finalmente recordó que el ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio de protección civil o de taxis a disposición de los mayores de 80 años que tengan problemas de desplazamiento a los dos centros de salud Juan Batanero junto a la Guardia Civil en San Roque y el de San Enrique con sus convenientes o familia más allegada pueden llamar al 956-7810-18 y gestionar el transporte gratuito con protección civil o taxi se recomienda que se cumplan los horarios sin anticiparse a la hora señalada y no tener contacto con otros mayores recalco el alcalde que la habitual puntualidad de nuestros mayores que acuden con mucha antelación no es buena en este caso La Corporación Municipal de San Roque ha celebrado este jueves un pleno ordinario de manera telemática como ha ocurrido en los últimos meses como medida preventiva ante los contagios de COVID-19 La sesión dio comienzo pasadas las 5 de la tarde y se aprobó poner el nombre de alcalde Fernando Palma al edificio del Pósito y de Fernando Medina Mena a un paseo en la estación En la sesión se discutieron varios puntos del orden del día en el área de Secretaría General se aprobó por unanimidad para el reconocimiento de la figura del alcalde Fernando Palma nombrar el edificio del Pósito por petición expresa del interesado como edificio alcalde Fernando Palma en vez del parque público situado frente al edificio residencial La Ermita que fue la propuesta inicial Otra propuesta aprobada por unanimidad fue el nombrar como paseo Fernando Medina Mena a la zona ubicada entre el paso a nivel de Renfe y la senda ciclable Esto era una petición de varios colectivos de la zona dentro del área de Economía y Hacienda Deportes y Adquisición de Bienes y Muebles se aprobó por unanimidad la firma de un nuevo convenio de colaboración en materia de gestión catastral al suscribir con la Gerencia Territorial del Catastro en Cádiz El alcalde de San Roque Juan Carlos Ruiz Bois ha realizado una reflexión de todo lo tratado en el Pleno Y donde destacaría de ella la unanimidad querida para aprobar el manifiesto del Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo donde todos los grupos políticos los seis grupos políticos que conformamos la Corporación Municipal votamos de forma unánime para seguir trabajando avanzando en los desafíos y conseguir esa unidad esa igualdad real entre hombres y mujeres hace unos días conocíamos ese trabajo que se venía realizando en nuestro país para conseguir la eliminación de la brecha salarial esa brecha que desgraciadamente castiga a las mujeres también en nuestro país del primer mundo pero que hace que por igual trabajo haya hasta una diferencia en algunos sectores de un 20% entre el salario que recibe un hombre al que recibe una mujer por tanto queda mucho por hacer y también trasladar que en las próximas horas presentaremos las actividades del Día Internacional de la Mujer que se van a celebrar por parte del Ayuntamiento de San Roque donde invitamos a todos a poder participar desde sus domicilios desde los centros docentes con respeto a las normas sanitarias en cada una de ellas y luego dos aspectos más que quiero destacar en primer lugar el de los reconocimientos reconocimientos en este caso a dos fernando desgraciadamente uno ya no se encuentra con nosotros un vecino de la estación llamado Fernando Medina que nos dejaba durante esta pandemia desgraciadamente el virus el COVID-19 acabó con su vida pero no con su estimable labor en pro de la barriada de la estación de San Roque principalmente de Taraguilla y de la estación y han sido muchos los colectivos de esa zona desde tejido asociativo hasta 18 colectivos que nos han solicitado que una senda ciclable ese carril bici como lo conocemos todos que va desde el Guadarnés hasta los Timbales desde el segundo paso a nivel hacia el campo de fútbol Alberto Umbría que pase a denominarse paseo Fernando Medina y también por unanimidad todos aprobamos esa nueva rotulación que esperamos hacer cuando las circunstancias lo permitan en compañía de su familia en las próximas semanas o como digo cuando tengamos una tasa de incidencia acumulada menor que permita pues sumarnos varios vecinos a ese homenaje también en los reconocimientos y también por unanimidad una corporación municipal de seis grupos pero con una mayoría absoluta del Partido Socialista reconoce a quien ha sido el cuarto alcalde de la democracia en nuestro municipio al primer alcalde del Partido Popular en nuestro municipio al alcalde Fernando Palma anteriormente ya el Ayuntamiento de San Roque había realizado ese homenaje o esa gratitud a Pepe Vázquez con una calle en este caso a los alrededores de Huerta Varela posteriormente en dos edificios públicos próximos a Huerta Varela el edificio alcalde Eduardo López y el edificio alcalde Andrés Mercham y quedó pendiente este homenaje o esta gratitud y por qué no mejor en vida como siempre digo al alcalde Fernando Palma con el que después de diálogo con él también lo hizo su portavoz entendió que una de las formas de mantener sus recuerdos el trabajo las horas que seguro que habrá pasado de anhelos y desvelos en su figura como alcalde con el edificio El Pósito Edificio Municipal que está ubicado en la calle Siglo XX Edificio Municipal que anteriormente fue la sede de Argisa y que a partir de esta fecha pasará a rotularse a denominarse Edificio Alcalde Fernando Palma un edificio totalmente renovado que va a contener contenido cultural que va a estar vinculado al área de cultura y que en las próximas fechas pensamos presentar el contenido del mismo pero ahora sí que es importante que sepamos que al igual que la calle San Felipe por ejemplo tenemos el edificio Rafael Alberti en este caso para el recuerdo como gratitud a su labor en dos etapas como alcalde quedará el edificio anteriormente expósito denominado ya como edificio Alcalde Fernando Palma y por último aquellos que detrás de quizás en bambalinas o escondidos detrás del apoyo a la industria tuvieron a bien el pasado mes de diciembre de realizar una manifestación de apoyo a no sé qué parte de la industria o a no sé qué proyecto ha pasado y yo quisiera destacar hoy el que avanzamos con un estudio de detalle que permitirá sumar hasta seis hectáreas nuevas de crecimiento industrial en nuestro municipio seis hectáreas nuevas de crecimiento industrial en una zona conocida por términos urbanísticos como el área 18 PI que tendrá nuevamente sus detractores ha tenido el proyecto de este estudio de detalle alegaciones por parte del grupo ecologista Verdemar por parte del grupo político Adelante San Roque en el día de ayer fueron desestimadas esas alegaciones y por tanto hay seis hectáreas más de nuevas actividades industriales que con respeto al medio ambiente y a la salud podrán desarrollarse en las próximas fechas lo digo porque hay algunos que no se habrán enterado o habrá pasado seguramente sin ese debate porque para algunos municipios quizás sea algo relevante un proyecto afortunadamente San Roque tiene numerosos proyectos algunos de ellos hoteleros de tipo turístico de tipo deportivo otros de tipo industrial como este que les hablo luego para aquellos que van etiquetando en un tema difícil donde seguro que hay detractores como esos grupos de ecologistas o esos grupos vinculados al sector de todo lo que confluye en Podemos en Adelante Andalucía en Adelante San Roque pues aquellos que teóricamente también están defendiendo el crecimiento industrial por lo menos que se enteren y que sepan que hubo ese acuerdo en este caso casi por la unanimidad del grupo casi por la unanimidad de la corporación porque fueron 20 votos a favor todos los grupos políticos salvo quien presentó las alegaciones salvo Adelante San Roque que fue el único que votó en contra de la aprobación de ese estudio de detalles que como digo permitirá el crecimiento industrial en casi 6 hectáreas de nuestro municipio la delegación de eficiencia energética sigue acometiendo trabajos de mejora encaminados a reducir el gasto energético y por consiguiente la factura de electricidad a la vez que continúa apostando por energías limpias y renovables en esta ocasión y en colaboración con la delegación de deportes se está cambiando la instalación eléctrica del pabellón municipal de deportes ciudad de San Roque que a partir de ahora contará con energía fotovoltaica lo que supondrá un menor coste y será más sostenible con el medio ambiente la teniente de alcalde responsable de esta delegación Belén Jiménez ha explicado que tal y como ha ocurrido recientemente con otras instalaciones como el colegio Gabriel Arenas en la ciudad operarios municipales están acometiendo una nueva instalación fotovoltaica para reducir el consumo eléctrico del pabellón municipal dentro de las mejoras del contrato de suministro eléctrico en este caso concreto la Edil quiso agradecer la colaboración de la delegación de deportes que dirige el teniente de alcalde Ángel Gavino por otra parte la Edil recordó que amén de estos trabajos que se están realizando en todo el municipio la delegación de eficiencia energética ha puesto en marcha dos puntos de recarga de vehículos eléctricos para facilitar que los propietarios de estos coches no tengan que desplazarse a otras localidades para repostar sus vehículos con energía no contaminante además de seguir apostando por un medio ambiente más limpio y sostenible así terminamos el resumen semanal más información nueva información actualizada a partir ya del próximo lunes aquí a través de canal San Roque Televisión mientras tanto pueden seguir informados en sanroque.es multimedia sanroque.com en redes sociales también a través de su Smart TV también a través de la app para los smartphones la app de multimedia San Roque hasta el próximo lunes feliz fin de semana ¡Gracias!